Esta es la Insta360 GO La cámara más pequeña de su tipo en el mercado ¿Qué pasa quereros? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien El día de hoy les traigo al canal una review de parte de una de las mejores cámaras de acción Para nosotros practicantes de parkour nos vienes de puta madre Esta es la Insta360 GO Esta super cámara Esta cámara de acción nos permite hacer clips de una muy buena calidad Yo que soy fan, toda la vida he sido fan de la GoPro Este es mi GoPro Hero 7 Black Y bueno, es cuestión de evolucionar, adaptarnos y mejorar en todo momento A mi criterio creo que es una de las mejores, cuidado, sino la mejor cámara de acción Que para nosotros, practicantes de parkour, nos pueda funcionar Así que sin más, ¡vamos a darle! La empresa Insta360 me ha enviado este producto para que yo lo probara Es una cámara de acción que la puedes llevar donde tú quieras Ya que tiene unos accesorios muy parecidos a la GoPro Que los puedes utilizar en el campo de batalla Y como yo hago parkour, pues lo llevo a mi campo de batalla Así que, ¿qué crees que puedes hacer con esta cámara si haces parkour? Algo como esto Esta cámara tiene un lente de 180 grados Muy parecido o parecido al que tiene la GoPro normalmente Con ella vas a poder hacer clips de 15 segundos, 30 o 1 minuto Con una batería aproximadamente que te dura unos 20 minutos de grabación Eso dependiendo de la pela que le das Recuerda que es muy pequeña Y a pesar de que está hecho unos buenos materiales de plástico con un poco de aluminio Sí, yo diría que es aluminio Bueno, no lo sé Mira, ahí le voy a grabar Solamente le das a este botoncito que está aquí Y mira, te parpadea de una vez cuando está grabando la cámara Para pararlo le das allí Y listo, se ha volado el clip de video Tiene un almacenamiento de 8 GB de memoria Suficiente para los clips que vamos a hacer Te permite grabar 15 segundos, 30 segundos o 1 minuto de video Así que esto me viene muy bien Porque normalmente cuando hacemos recorridos de parkour De manera pop o de manera de tercera persona Cuando te grabas es suficiente el tiempo para grabar recorridos A menos que te vayas a hacer un recorrido de un minuto y medio Pero mira, es que no te va a servir porque puedes grabar solo en este un minuto Esta es una cámara diseñada y destinada para hacer videos de momentos en específico O sea, eso es mira, voy a entrenar aquí, hago este movimiento O quiero hacer esto, pum O quiero ver este paisaje que me pareció muy bonito, pum, saco la cámara Tiene una base de carga imantada Que te permite cargar la cámara aproximadamente unas dos veces, dos veces y media Eso es lo que normalmente dicen Yo la he cargado unas dos veces y me ha ido bastante bien Del otro lado tiene un puerto Lightning Que es para la conexión al teléfono Lo puedes conectar directamente al iPhone También tiene un cable que lo puedes conectar aquí Pues si no tienes iPhone lo puedes conectar a través de Android Lo pegas a través de este puerto Una base de carga que es parecida a la de los AirPods La verdad es que yo veo la fusión El soporte de carga es parecido literalmente al de los AirPods Vean el tamaño de la cámara Súper pequeña Si grabas mucho con ella la cámara suele calentarse Y de vez en cuando se frisa un poco Pero yo creo que eso pasa muy de vez en cuando O sea, solamente a menos que estés haciendo clips constantes Y que te esté dando un sol súper fuerte Y que haga que la cámara se caliente ¿Cómo la conectas al móvil? Pues fácil, tiene un puerto Lightning Que lo puedes conectar directamente al iPhone de esta forma Que haría conectado al teléfono de esta forma Y si no tienes iPhone Pues ella te viene con un cablecito Que la puedes conectar a través de su puerto USB normal Y pegarla directamente al teléfono La capacidad que tiene esta cámara es de 8 GB de memoria interna No tiene una tarjeta SD No la puedes conectar Por aquí arriba tiene un micrófono Ya lo he mencionado antes Tiene un campo de visión de 180 grados Muy parecido al de la GoPro Yo siempre he utilizado la GoPro En este caso tengo la GoPro Hero 7 Black Y me viene muy bien Otro dato importante que puedo mencionar con ella Es que cuando tú grabas con la GoPro Y quieres grabar en un formato, ejemplo, vertical Como en el video anterior que se los dejo por aquí Tienes que grabar de esta forma No puedes girar la imagen A menos que luego en el editor lo vayas a hacer Con esta cámara siempre te va a grabar de manera derecha O sea, da igual si tú grabas así Así o de esta forma Ella siempre va a grabar, mantener ese cuadro Ya en el editor Tú vas a poder ver y seleccionar el cuadro que tú haces Tengo aproximadamente unos 3 meses probando esta cámara Desde que me la envió la marca de Insta360 Y la verdad es que me ha gustado muchísimo Incluso he dejado de grabar con la GoPro Normalmente Ella te trae una serie de accesorios En el que puedes conectarla de esta forma A través de su imán De aquí directamente la puedes pegar a un trípode Y lo puedes movilizar como tú quieras Te trae también otros accesorios Como este Que aparentemente te le convienzan ponértelo de esta forma Y que la cámara va directamente Ahí puedes grabar, ¿sabes? Claro, esto iría por dentro de la camisa Y diría de... Aquí Y te dicen que con eso puedes salir a correr Y a grabar Bien, y te de puta madre y todo bien Yo recomiendo ¿Qué recomiendo para nosotros que hacemos parkour? Esto Yo le coloqué esto Es de los que ponen en la parte de atrás Los móviles en la carcasa, ¿sabes? Esto va lo que le pegas el móvil atrás Para meter el leito para utilizarlo, ¿no? Pues yo se lo pegué al adaptador de este Y lo que suelo es enrollar su cuerda Bueno, la guardo allí Y conecto la cámara Directamente Y esto A la boca ¿Se recuerdan el video que le había mencionado sobre la GoPro? De cómo grabar de manera vertical, horizontal Pues de igual manera Si lo hacen de esta forma Los videos estarán muy bien Porque tendrán videos de esta calidad Algo curioso que tiene esta cámara Es que al conectarla directamente al móvil Podrás tú seleccionar el formato que desees Ya no vas a necesitar Hacer en un principio Como les había mencionado con la GoPro Que si grabas para YouTube Tienes que grabarlo de manera horizontal O si grabas para TikTok o Instagram De manera vertical Con esta cámara Puedes hacerlo directamente Como está grabado O sea, le das al botón A grabar Y listo Ya en la aplicación del móvil Puedes seleccionar los formatos Que tiene desde Un primero 9 16avos Y 16 novenos Que te permite perfectamente Ajustarlo para Instagram, TikTok o YouTube Otra de las cosas que tiene A través de la aplicación Es que tiene unas plantillas Predeterminadas Para poder editar Y crear cualquier videito de acción Que tú quieras hacer Claro, también puedes exportarlo A tu computadora Si lo quieres editar directamente Desde allí Con el cable USB Que pegues directamente A la base de carga Con esta cámara También puedes hacer videos En slow motion Videos en hyperlab La verdad es que yo no he grabado Todavía en slow motion Con ella Porque normalmente tengo El iPhone Y con él grabo La cámara alerta que deseo Tampoco he hecho hyperlab No suelo hacer eso Suelo realmente hacer Los clips de pop En primera persona O los clips de acción En recorridos Que estoy haciendo No comparto directamente Lo hago con el teléfono O con la cámara principal Esta cámara posee Una estabilización Llamada flow state Que realmente Es una estabilización Perfecta O sea, la verdad No sé cómo los chinos Han hecho para meter En esta cámara tan pequeña Una estabilización Tan pro Ya, te lo juro Que al momento Que empiecen a grabar con esto Y vean la calidad Que les da Es realmente sorprendente Eso sí No les voy a caer mentira No les voy a decir Que graba a una calidad 4K Con un codec 4K Super pro Pero la verdad Es que la calidad Es muy buena También depende De la cantidad de filtro Y efecto que le metas Tú al video Ya para hacer la edición Y el render Eso sí Deje la aplicación Del teléfono Yo he podido hacer Alguna edición Pero siempre suelo utilizar Una aplicación de terceros Para poder editar los videos Trato siempre De quitarle la marca de agua Y por supuesto Cada vez que grabas Con este tipo de cámaras O con estas O con las que sea Recuerda siempre Limpiar el lente Eso es prioritario O si no La imagen te va a salir borrosa Y por mejor cámara que tengas Mira que A la toma no te va a salir tan bien Yo con esta cámara He grabado próximamente De 50 a 60 clips Vi por ahí Youtubers que decían Que puedes grabar hasta 200 300 clips Que yo no sé Como a 200 o 300 clips Con esto La verdad es que A mí me vale En un día de entrenamiento Grabo los 50 60 clips Que puedo hacer Desecho la basura Y me quedarán eficientemente Como unos 15 Unos 20 clips Dependiendo de lo que vayas a hacer También recuerda que Con esta cámara Puedes no solamente salir a entrenar Puedes ir por la calle A pasear A hacer tomas Como tú quieras O sea no solamente Es condicionada para hacer parkour En este caso Yo te doy la recomendación Que te funciona muy bien Para hacer parkour Recuerda también Que con los ismanes Que trae la cámara Puedes pegarle En cualquier superficie de metal Porque no solamente Está adaptado Para que lo pegues a su base Esto realmente Es una base de metal Cubierta con una goma Que te permite pegar La cámara allí Y mira La verdad es que Va bastante bien Otro detalle importante Con esta cámara Es que no es una cámara Destinada a hacer Largos videos O sea con ella No es que te vas a grabar Un vlog para Youtube No es que te vas a hacer Un video de 5 o 10 minutos Para Youtube A ver bueno Si tienes la paciencia De grabar los cortes De 1 minuto O de 30 segundos A ir sumando Y crearte tu propio storyboard Para crear tu video Está bien Pero yo creo que Es una cámara De acción muy práctica Que te permite ir al lío Llegaste al spot de entrenamiento Como ya mencioné Solo necesitas presionar un botón Y listo La cámara empieza a grabar Tomar fotos Creo que tienes que hacerle Dos toques Y para hacer Cámara lenta Grabar en cámara lenta Que son 3 toques De igual manera Desde la aplicación Puedes tú ya controlar Todos esos gestos Con el botón O sea la aplicación Te permite ya Controlar todo eso Vale como les he mencionado ya Tú simplemente necesitas Conectar En tu teléfono Carga la aplicación Y ahí lo tienes Cuando conectas La base de carga Directamente Junto con la cámara Al teléfono Te va a saltar la aplicación Este primero que vemos aquí Es como una red social Que tienen ellos Es una red social Donde tú puedes compartir Tu contenido Tu video O tu fotografía Cualquier cosa Que tú hagas con la cámara Algo interesante Es que cuanto Creo que Cuanto más likes Tengas aquí Puedes conseguir cupones De descuento Dentro de Su red social Si nos vamos a álbum Me permite seleccionar Directamente los clips Que se guardaron En la cámara Aunque él te los pasa Directamente al teléfono Y eso es una opción Que tú puedas configurar Directamente Si abrimos a un clip de video Como ponemos un ejemplo Vean Ahí está en un formato Amplio Directamente Para subirlo A TikTok Directamente Aquí no se nota mucho La estabilización Porque el video No está guardado Completamente Ya cuando lo guardas A la aplicación Y vean como ya Mejora muchísimo La estabilización El llamado Floyd State Que poseen ellos También directamente En la aplicación Puedes cambiar El formato del video Si lo quieres De manera Para Instagram De un primero O de manera horizontal En 16 novenos Para YouTube O sea es que La verdad Funciona Muy bien Y el formato Para TikTok Aquí queda grabado Tus historias Y utilizar las plantillas De ellos En video de acción Aquí ellos te ponen Ejemplos De las plantillas Que puedes utilizar Ejemplos Seleccionamos Sport Vean esto Son modelos De sus plantillas Ya directamente Optimizadas Para que solamente Metas tus clips De video Y quedan Perfectamente Ya editadas Para que los puedas Subir a cualquier Receso Que tú quieras Leas la opción Utilizar plantillas Ya puedes utilizar Tienes también Muchísimas canciones Que puedes utilizar Configurar directamente Como lo mencioné En un principio Estos son algunos clips Que he hecho yo Utilizando su plantilla Directamente Fíjense en este punto En que ven ahora Hago una rodada Y ves como la cámara No se voltea Se quedó allí Esto lo hice directamente Desde el teléfono Utilizando su aplicación Después de haber Probado GoPro Después de haber probado Este tipo De cámaras Pues mira La verdad es que Me inclino bastante Por ellas Aunque dependiendo También Recuerden que Si quieres hacer videos Para TikTok O Instagram De manera práctica Y sencilla Mira te recomiendo esta Si quieres hacer videos Para YouTube O una cámara principal Ya una reflex O un poco más elevada Pues la GoPro Te estoy hablando Que esta cámara Ronda casi Los 200 dólares 220 euros Aproximadamente O sea la verdad Es que es bastante práctica Y por la memoria Que tiene Pues mira Te viene bastante bien Yo creo que para Adquirir una primera cámara De acción Te recomiendo muchísimo Esta Insta360 GO Sin más guerreros Espero les haya gustado Este video Espero la verdad Hayan disfrutado Esta review De la Insta360 En la descripción Del video Les estaré dejando Los links Ya que durante Estos días Hay un descuento Del día del padre Súper muy pro Y la verdad Que hay unos descuentos Con la compra De la cámara Si la compras Te regalan Un poco de accesorios Que puedes utilizar Y ya te quieres dedicar De manera un poco más Pro para hacer videos Con ella Así que ya saben No olviden comentar Compartir Una manita arriba Activa las notificaciones Suscribirse al canal Y por supuesto Agradecerles Por haber visto este video Gracias Una vez más Y pues nada Nos vemos en la próxima ¡Gracias!